Tiene la palabra el diputado Máximo Carlos Kirchner. Quiero recordarle a todos los diputados y diputadas que, terminado el discurso de cierre, vamos a proceder a la votación para que hagan actualización del BPN. Diputado, en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Bien, quiero contar un poco cómo suceden algunas cosas, porque es interesante. Hace ya unos días, el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires me había contado y me había comentado cuando uno le pregunta para saber cómo está la situación, qué tipo de avances hay, cómo responde quien se enferma de COVID-19 a cada intento de la medicina para poder morigerar el daño que produce esta enfermedad. Comentó que una de las cuestiones que exploraban era algo muy conocido por la Argentina, como ya expresaron varios diputados o diputadas con la fiebre hemorrágica argentina, el uso del plasma. Pareció interesante. Después pasó cuando el compañero intendente de Lomas de Zamora se enfermó. Me mandó un mensaje antes de que fuera tratado con el plasma. Y uno que lo conoce bastante y tiene un trato habitual y conoce sus tonos de voz y cómo los comunicamos. Me mandó un mensaje de audio cuando le había preguntado cómo estaba, cómo se sentía. Y la verdad que la voz y lo que te decía no... No hacía más que corroborar que la situación no mejoraba, sino que empeoraba. Era una voz muy agitada, casi que se iba apagando mientras me hablaba y me contaba que tenía episodios de fiebre prolongados, agitación que sentía como si lo hubieran molido a palos en el cuerpo. Y me cuenta que iba a ser tratado con plasma. Y bueno, esa misma noche lograron atenderlo, hacer la transfusión. Y al otro día, casi en la tarde-noche, me mandó un mensaje porque estábamos intercambiando opiniones y se había enojado con algunas cosas que a veces suceden en la política y ya tenía otro tono de voz. Se lo notaba mucho más encendido, mucho más cercano al que uno había conocido habitualmente. Y la verdad que fue mejorando y sigue mejorando. Y en ese mismo momento, compañera Cecilia, también Cristina, la otra Cristina también me dice que sería bueno incentivar de alguna manera y de concientizar lo importante que se vuelve la solidaridad. Para mí siempre como respuesta a todo, pero acá particularmente lo podemos ver plasmado cuando alguien que ha pasado la enfermedad puede ayudar a otra o a otro. Hacerlo con todas las garantías debidas, con todo el cuidado de su privacidad. Y creo que para lo que somos peronistas, aquella frase de solo el pueblo salvará al pueblo, creo, tiene mucho que ver. También entender que no es una vacuna, sino que es un tratamiento que muchas veces sirve y en otros casos puede no. Pero si sirve algunas veces, vale la pena que aquellas argentinas y aquellos argentinos que han transitado la enfermedad y que han generado anticuerpos, generen esos anticuerpos para que esa carga viral que afecta a quienes están transitando la enfermedad se reduzca y le dé más posibilidades de poder atravesarla con éxito. Entonces creo que por ahí quienes no me conocen se les puede dificultar algunas cuestiones, pero a mí generalmente no me interesan los lucimientos personales en la política si no me interesa más que las cosas salgan. Y cuando podemos coincidir hacerlo y que no sea una tragedia cuando no sucede tampoco. Porque de última, es sano también que en la política se discuta y que haya diferencias y que eso provoque siempre nueva síntesis en el tiempo. Eso por un lado respecto de esto que creo que es muy importante y que ojalá sirva a muchas argentinas, a muchos argentinos, porque no hay nada peor que perder un ser querido. Y mucho más de manera tan introspectiva, casi como que cuando se enferma lo arrancan de su núcleo familiar, entra en internación, no se lo puede ver y si no puede superar la enfermedad, no atravesamos aquellas etapas normales que muchas veces estamos acostumbrados de un velatorio, casi que no hay tiempo para nada. Es como que te arrebatan la vida en cuestión de días. Entonces, si tenemos un instrumento más que fortalezca a estos cuerpos enfermos, está muy bien y ojalá haya muchos que puedan hacerlo y que sirva. Por otro lado, también, y en virtud de algunas cuestiones que uno va viendo y escuchó también en el debate de hoy, ahí ya entramos más en las diferencias también, creo que, miren, uno va escuchando y de repente es como que se instalan cosas, ¿no? Como que como que el gobierno decidió entrar en una cuarentena temprana, ¿no? O lo extenso de los días de cuarentena, recordemos que la fase 1 duró un determinado tiempo, después hubo otras fases que fueron mucho más flexibles, así que no es, digamos, la misma cuarentena de su principio a su fin, digamos, vamos atravesando y tratando de salir, porque al fin y al cabo tenemos que comprender que estamos en una situación donde vamos a entrar y salir, donde vamos a entrar y tratar cuando entremos en fases más restrictivas de cumplir de la mejor manera posible y confiar en nuestra sociedad, obviamente que hay cansancio, obviamente que hay dificultades que genera la pandemia, es lógico, sería extraño que eso no sucediera, así que nadie está descubriendo nada, pero respecto de si entró tempranamente o no en la Argentina en cuarentena. En la primera etapa que se anuncia el 19 de marzo, la Argentina tenía 128 casos y 3 muertes, Brasil 640 casos, 7 muertes, Chile 401 casos, 0 muertes, Perú 263 casos, 1 muerte, Ecuador 260 casos, 3 muertes, Colombia 108 casos, 0 muertes, México 118 casos, 1 muerte, Sudáfrica 150 casos, 0 muertes. La segunda etapa se anuncia el 29 de marzo, ya la Argentina tiene 820 casos, 20 muertes, Brasil 4256 casos, 136 muertes, Chile 2.054 casos, 7 muertes, Perú 852 casos, 18 muertes, Ecuador 1924 con 58 decesos, Colombia 702 muertes con 10 fallecimientos, México 848 casos con 16 muertes, Sudáfrica 1.280 casos con 2 muertes. Y así uno puede ir viendo la progresividad hasta llegar, si quieren, al 25 de junio. Por ejemplo, recuerden los números que dije en un principio, el total de casos en Argentina 52.457 con 1.150 muertes, Brasil 1.228.000 casos con 114 con 54.000 muertes, Chile 260.000 casos y casi 5.000 muertes, Perú 268.000 casos, 8.761 muertes, Ecuador 53.000 4.000 muertos, Colombia 77.000 casos, 2.491 muertes, México 196.000 casos, 25.000 muertes prácticamente, Sudáfrica 118.000 casos y ya 2.292 muertes. ¿Qué quiere decir esto? La Argentina actuó correctamente y creo que aparte de aquella cuarentena fue transversal a lo que es la política argentina, así que los números no hacen más que corroborar que fue correcto. y que existen daños económicos obviamente en todo el mundo y yo les voy a hacer por ejemplo porque yo ya creo que en un principio se hablaba de entre la vida y la economía se elegía la vida y yo creo que ahora es elegir entre la vida y la muerte porque las economías responden de la misma manera ante cuarentenas o no cuarentenas, digamos cuando uno ve el caso de Brasil o diferentes lugares no es que haya grandes logros no es que a mí se me ocurra y como aparte va empeorando pero eso hay que ser prudentes en las declaraciones hay que ser muy prudentes porque acá no se trata de quién sabe más que el otro sino de estar mirando atentamente lo que sucede porque evidentemente nos enfrentamos a algo desconocido entonces declaraciones como que es un negocio la cuarentena política del gobierno son bastante extrañas porque si uno leyera en contrario de la frase no voy a decir lo que se lee en contrario de esa frase cuál sería el negocio de quien no es gobierno si la cuarentena no es para el gobierno entonces creo que miremos los números de las prohibiciones del Fondo Monetario Internacional en abril decía que estimaba la caída del PBI alemán en 7 puntos ahora en junio corrige y dice que es del 7,8 casi un 10% más Francia en abril el Fondo Monetario interpretaba que iba a ser del 7,2 ahora del 12,5 Italia el 9,1 ahora del 12,8 España del 8 ahora del 12,8 o sea cada vez que nos adentramos más en esta pandemia cada vez que tardamos más en encontrar la vacuna o un tratamiento efectivo los números de la economía según por ejemplo las proyecciones del Fondo Monetario van empeorando y uno podría decir el FMI empeoró su pronóstico para la economía argentina la economía de Brasil cayó un 15% en abril la economía de Chile se desplomó 14,1 en abril por la pandemia del coronavirus Perú adelanta que sufrirá la mayor caída económica de los últimos 100 años por el coronavirus la economía ecuatoriana puede caer hasta 9,6 en 2020 o sea centrémonos realmente en pensar qué vamos a hacer porque si no caemos en imprudencias que no son buenas y la verdad que la sociedad la está pasando bastante mal aquellos que no tienen un trabajo formal comerciantes que no pueden abrir sus comercios y si los abren venden poco y nada porque no hay por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires los 3 millones de turistas que hubo el año pasado y no podemos inventar los 3 millones de turistas no están como tanta gente mayor que se está cuidando porque es población de riesgo y no puede salir a la calle vamos a tener que pensar muy bien porque incluso antes de la pandemia el gobierno trató de ayudar a muchos sectores no aumentando la tarifa de la luz para tratar de ver cómo hacía para poder hacer que la economía arranque nuevamente entonces creo que tenemos que tratar esto con muchísima madurez y también entender el cansancio y a veces el enojo no enojarse por ahí con la frustración lo que no hay que hacer es alimentar la frustración los falsos optimismos en el tiempo las expectativas mal generadas generan después más frustración más enojo y la verdad que bastantes dramas a diarios vive la sociedad como para seguir agregándoselo porque uno mire de repente cuando un día al presidente se le ocurrió comparar el caso argentino con el caso sueco y aparecieron obviamente con las cuestiones que en Suecia la gente andaba por aquí y andaba por allá y terminamos hace unos días escuchando al jefe de la agencia de salud pública sueca reconocer que las cifras de muertos por coronavirus son terribles y nos equivocamos tengamos prudencia no no hay mucho sentido en incentivar este tipo de cosas si lo tenemos que hacer es discutir cómo salimos porque por ejemplo y cuál va a ser la salida económica y qué es lo que pensamos de la economía y qué economía queremos entonces creo que cuando uno mira por ejemplo lo que le sucedió a Chile por las prostetas sociales en el 2019 en octubre de aquel año se le cayeron 20% las exportaciones casi similarmente a lo que se le cayó ahora entonces creo que tenemos que ver estas cosas trabajar en conjunto y aún en la diferencia tampoco pensar digamos que que incentivando el agotamiento que incentivando el cansancio va a haber algún tipo de rédito político lo que viene es muy difícil para la Argentina y para el mundo entonces tenemos que tratar de ser lo más prudentes posible y entender y entender que hay personal de limpieza en los hospitales enfermeras enfermeros médicos y médicas que tienen que atender a argentinas y argentinos que si esos hospitales se abarrotan de gente va a ser muy compleja la situación no sólo para aquellos que no encuentren la atención necesaria ante la enfermedad sino también por la propia carga viral que recibe el personal de salud y lo que significa la enfermedad para ese personal de salud que pone en riesgo su médico aparte deja sin médico sin médica sin enfermeros y enfermeras a quienes deben ser atendidos entonces tratemos entre todos de tener prudencia lo que no significa no poder criticar no poder decir las cosas pero sí de manera prudente y buscando sí una salida para la Argentina que permita que su economía crezca que crezca de manera solidaria como buscamos con este proyecto y que baje los niveles de desigualdad porque si algo hace aparte esta enfermedad es golpear en los lugares donde más se sufren las desigualdades económicas que genera este sistema económico muchísimas gracias señor presidente gracias señor diputado un saludo señor diputado señor diputado señor diputado